Islam Akashiev iba a enfrentar a Vinil Darius en este evento de Fight Night en la pelea estelar. Sin embargo y desafortunadamente, Vinil Darius tuvo que salir debido a una lesión de pierna que tuvo, por lo que la persona que tomó esta pelea fue ni más ni menos que Bobby Green. Esta pelea que iba a tener contra Vinil Darius definitivamente iba a ser muy buena, iba a ser muy interesante, porque además presumiblemente iba a ser una pelea eliminatoria por el título. O sea, que de esta pelea iba a salir el que iba a pelear por el título, ya sea que en ese momento lo ostentara Charles Oliveira o Justin Gaethje. Bobby Green parece ser la única persona que puede hacer el peso para esta pelea con pocas semanas de antelación. Bobby Green al tomar la pelea parece ser la única persona que puede dar el peso con pocas semanas de antelación, ya que aparentemente estaba en 180, 190 libras después de la pelea, lo cual sí es bastante y va a tener que cortar bastante libras para llegar al peso pactado. Pero eso es también algo relevante, que va a ser un peso pactado. No va a ser en las 155 libras. Siendo honestos, Mahashe vs Green no es la pelea que todos queremos ver. Para Bobby Green esta pelea está prácticamente perdida. Claro, pudiera llegar a ganar en un momento determinado con un golpe bien conectado o demás. Además, la lucha de Green es buena cuando menos y tiene una defensa contra derribos bastante buena y no es como que Green haya sido completamente dominado en la lona en el pasado. Aunque claro, hay que mencionarlo, no ha enfrentado a alguien con ese nivel de grappling. Ahora, estamos viendo que esta va a ser una pelea en un peso pactado. Con esto me están diciendo que no hubo ningún otro peleador que estaba disponible para esas fechas. No tengo absolutamente nada en contra de Bobby Green. Me gusta su estilo, me gusta verlo pelear, me parece muy interesante. Pero es en serio que ningún otro peleador estaba disponible. Es más, ni siquiera nos estamos yendo a top 10. Tal vez Matthews Gunbrook, tal vez Brad Riedel, algún peleador bueno que esté en el top 15 me parece bueno. Pero, el hecho de que hayan tenido que recurrir a Bobby Green que acaba de pelear hace 2, 3 semanas cuando mucho, creo que eso habla de lo que está ocurriendo en la división. Además, esta es una pelea que va a definir al siguiente contendiente al título. Esto es algo muy importante por lo que yo considero que muchos otros peleadores pudieron haber levantado la mano. Definitivamente, esta pelea pudo haber sido tomada por otros peleadores, por todo lo que implica. Pero el hecho de que Bobby Green haya sido la persona que levantó la mano o la persona a la que decidió recorrer la UFC, que yo realmente dudo que haya sido la primera persona a la que recorrió la UFC habiendo tanto talento en esta división, esto me parece ridículo en la división. Nuevamente, no es nada en contra de Bobby Green, me parece un gran peleador. Si Mahashev domina a Green en el piso, no tendremos más información más allá de lo que ya sabemos. Que su grappling es bueno, no obstante, contra Darius hubiéramos sabido el verdadero nivel de grappling y hubiéramos tenido una idea de lo que podía pasar contra Oliveira. Darius es bueno en el piso, tiene un jiu-jitsu fenomenal, y si Mahashev hubiera salido y hubiera incluso tenido un desempeño decente de pie y lo hubiera destruido, esto porque Darius ha noqueado en el peso ligero, entonces hubiéramos pensado que algo similar podría haberle hecho a Charles Oliveira. Green no es el mejor peleador del peso ligero y no es como que tenga poder destructivo en las manos, y esta pelea será muy difícil para él. Yo pienso que Green está en un punto en el que sabe que no peleará por el título, está resignado, simplemente no lo obtendrá, no será recordado como el mejor peso ligero de todos los tiempos. Si pierde no pasa nada, ya tiene perdida la pelea, no tiene nada que perder, y además ya tiene un gran bono que se llevó en su última pelea contra Hackparas y posiblemente puede que le estén pagando más por haber salvado este evento. Incluso me atrevería a decir que le están pagando 100 mil dólares solamente por presentarse. Entonces, realmente no tiene mucho que perder y tiene muchísimo que ganar, y esto lo hace peligroso, esto le quita la preocupación porque sabe que nadie espera que gane, sabe que es una pelea difícil, pero además Islamahashib es una persona que bien que pudiera perder, es humano, ya ha sido noqueado en el pasado. Entonces Bobby Green realmente no tiene nada que perder y puede ganar una oportunidad por el título, y en un momento muy bueno para él incluso podría coronarse como el campeón de la división sin lugar a obtener dos victorias en sus próximas dos peleas. Green tiene buenas manos, control de la distancia, excelentes reflejos y un buen alcance. También maneja volumen de golpes, tiene resistencia y buena defensa contra derribos. Claro que podría darle problemas a Mahashev, pero también podría ser sometido. En general la pelea no es mala, de hecho me parece una muy buena pelea. Claro que no es para nada lo que hubiera podido ser bien el Darish contra Islamahashib, pero me parece que es una pelea decente, algo definitivamente va a ser muy interesante de ver. Lo único y lo que sí me causa bastante ruido es que esta vaya a ser una pelea de eliminación por el título. O sea, de aquí va a salir el siguiente contendiente para enfrentar al que sea el campeón en ese momento. Nuevamente, esto no es en contra de Bobby Green, pero esta pelea no nos da un insight de qué es lo que hubiera podido pasar o más bien de qué es lo que le pudiera hacer Islamahashib a Charles Oliveira en una pelea. Porque no es como que Bobby Green tenga ese nivel de grappling, no es como que represente un reto, ¿sabes? Que pudiera equipararse a lo que Charles Oliveira puede hacer. Entonces, no es como que si le gana Islamahashib a Bobby Green, vayan a decir, oh, es que le ganó a Bobby Green, entonces imagínate lo que le puede hacer Charles Oliveira. Para nada es esa la situación. Entonces, es lo único que me causa bastante ruido. Reitero, esta pelea no nos va a dar un insight de qué es lo que vamos a estar viendo contra Charles Oliveira. Contra Vinil Darius el caso hubiera sido bastante diferente porque Vinil Darius tiene un Jiu-Jitsu muy bueno. Vinil Darius tiene ese tipo de estilo que tal vez hubiera podido poner en peligro Islamahashib, no sabemos, porque esa pelea ya no se va a dar al menos en un futuro cercano. Y esa pelea contra Vinil Darius nos hubiera dicho qué hubiera podido pasar contra Charles Oliveira. Pero contra Bobby Green no es así. Entonces, nos vamos a quedar todavía con esa incertidumbre. En otro de los casos, la UFC decide volver a programar Mahashev vs. Darius, ya que Oliveira vs. Getji es en mayo y mueven a Mahashev vs. Darius para fechas más cercanas a esa pelea o incluso para ese mismo evento. Y la pelea contra Green solamente sirvió para que Mahashev se llevara su cheque y su campamento de entrenamiento no se hubiera desperdiciado. No digo que esa vaya a ocurrir sí o sí, porque en el otro caso, que es muy probable, la UFC decide que Mahashev se ganó la oportunidad para pelear por el título y se la dan después de Oliveira vs. Getji. Sin embargo, sigue siendo una incógnita por qué ningún otro peleador del top 10 o top 15 del peso ligero decidió tomar esta pelea. Lo que se me viene a la mente es que entonces ningún peleador de peso ligero quiere enfrentar a Isla Mahashev o quieren simplemente evitarlo y encontrar otra forma de llegar al título. Si es así, entonces Isla Mahashev no tiene la culpa. Y definitivamente su nivel de grappling es bueno. Los peleadores le conocen algo, saben algo sobre él y quieren evitarlo. O la otra es que a lo mejor ningún otro estaba interesado, a lo mejor tienen otro peleador en mente. Pero esto es poco probable porque esta es una vía que los va a llevar directamente a pelear por el título si es que le ganan. Esto nos habla entonces de que lo están evitando. A mi parecer, es lo que me está diciendo a mí, que están evitando a Isla Mahashev y no quieren enfrentarlo y quieren otra forma para llegar al título. Pero tarde o temprano van a tener que enfrentarlo. Cuéntenme en los comentarios quién creen que se va a llevar a pelear en esta pelea y qué opinan de esta pelea en general. Los leo en los comentarios. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó, les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisieran recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como TheBluestFox. Y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.